Miles de alumnos de todo el mundo se han formado en nuestra escuela. Estos testimonios son solo una pequeña muestra. Teníamos mucho interés en conocerte porque ya te habíamos visto en las redes de tu trabajo, habíamos visto los perros que habían sido internados por ti para diferentes películas y nos vimos muy interesados, un grupo venezolano, hicimos el esfuerzo, nos unimos entre todos y logramos contratarte para que vinieras a Venezuela a impartir tu taller y ya de allí con el conocimiento que adquirimos en tu taller más el conocimiento que ya traíamos, nos fuimos hacia adelante con el trabajo de perros de cine y televisión. Entonces llegó un momento en que pues ya todas las compañías de agencias de publicidad tenían casting de diferentes ejemplares que habían sido internados por mí y me comenzaron a llamar para el desarrollo de comerciales a tal punto que bueno, en uno de estos desarrollos comerciales pues entré en la televisión ya para grabar un programa, el cual comenzó siendo un programa simplemente piloto y logró concretar ya la pantalla, tener cantidad de anunciantes y alcanzar el nivel que se quería y duró ya te digo cinco años en el aire. Y bueno, muy agradecido, muy contento de escucharte, Orlando e hijo para nosotros los que estamos en este mundo de las mascotas, los caninos, pues es muy importante alguien que nos ha dado gran aporte, recuerdo muchos amigos venezolanos que participaron conmigo en ese taller que hicimos en el estado de Carabó y todos, sí, como tú, que está ahorita por Perú, ha desarrollado todo allá en Perú y otros están en diferentes partes de Venezuela pero la gran mayoría, como lo acabas de en el estado de Carabó están por todo el globo regado. Ahora, sí te digo que tenemos mucho deseo de volver a estar contigo y yo pues estoy muy agradecido personalmente de todo lo que nos mostraste de todas las técnicas que nos diste para desarrollar diferentes actividades sobre todo en el campo de la actuación y bueno, de verdad, por acá estamos a tu orden aquí en el Toral, pues esta es la prioridad, esta es tu casa y espero también, de verdad, muy pronto que podamos tener la oportunidad la dicha de volver a compartir contigo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es ahora